Las balas cuando estemos en la tierra, pero acostados, no como estoy yo ahora, así, parado. Cuando estemos en la tierra, inmóviles, van a quedar después de desaparecer el cuerpo. Van a quedar como centradas, lunares de plomo, adentro de la tierra. La tierra es redonda. La esfera es el conjunto de puntos dentro del espacio tridimensional que tiene en la misma distancia un punto fijo que se llama centro. ¡Qué tremendo! ¡Qué héroe! ¡Qué orgullo! Esta carta ya no la voy a poner en la carpeta de las otras, de las que no te mandé. Esa ya sabes dónde están. Esta va a ir a una carpeta nueva. Canta a mi hermano muerto. Y oí el canto del oro de tus campanas que siempre lloro. No sé si al contemplar, que al regresar, sabré reír o llorar. ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias!